Vamos a ver por qué la energía está densa, está pesada. Estaba haciendo una lectura de hecho, una lectura de hecho, no sé ni siquiera si la subiré. Esto hacía siglos, pero siglos que no me pasaba. Porque siento una energía muy pesada, de mucho lloriqueo, de mucho tenme pena, de mantente triste por mí, toda esta cosa. Quiero ver qué es lo que está pasando, por qué está esta energía rondando por aquí. ¿Qué os está rondando? Ni he hecho preparación ni leches. O sea, vamos a ver directamente qué pasa, qué es esa energía tan pesada que tenéis así como alrededor. Yo sé que tiene también mucho que ver con situación planetaria, no sé qué, no sé cuántos, pero siento intención, siento una energía intencionada. Entonces vamos a ver qué es eso que está pasando. La montaña. La roca. El veneno. ¿Ves esto? Es que me da una rabia ver estas cosas porque es que no os imagináis. Ahora os explico todo. Apocalipsis. Si alguien, te digo la verdad, y esto para el que le resuene, el que no le resuene, por favor, ni la vea, ni se sugestione. Hablamos de, aquí hay una envidia horrorosa hacia ti. O sea, aquí hay alguien que te envidia tanto, puede ser una o varias personas en algunos casos. Yo veo una en concreto, la verdad. Una que está como muy aislada, muy apartada en su mundito. Pero no te quiero decir una persona que se encierre ni nada de esto. Es como una persona que aparenta, que no se mete con nadie, que es una piedra, que es una roca, que no se mete con nadie, que no el destructor y el sustento o el sostenedor. Pero, no sé cómo se traduce exactamente. La cuestión aquí. Es que hay alguien... Uy, hasta me dan ganas de vomitar. Hay alguien aquí que como pasito a pasito va buscando y queda en todo el centro la carta del destructor, la forma de destruirte. En algunos casos, puede que sea... Porque sé que os lo estáis preguntando en algunos... Como que será mi ex, podría ser tu ex, podría ser... Porque habla mucho de alguien que como que tú le dejaste una sensación de soledad absoluta o como que otras personas ya no confíasen en él o en ella. Como que... Creo que esto lo vimos en una lectura no hace mucho tiempo. La carta de Aleteya habla de como el desocultamiento del ser. Es algo que va a salir a la luz. Esto va a salir a la luz. También habla mucho de... Si te preguntas cómo es posible que esta persona apareciese en tu vida y te... Porque en muchos casos sí sabéis quién es esta persona y todo esto. ¿Y por qué me agobio tanto? ¿Y por qué llego a mi vida? ¿Y por qué me molesta si yo no hice nada? Para los que sabéis quién es. Es como que también tiene que hacer... O sea, quizá el propósito, vamos a decir propósito, ¿no? De la llegada de esta persona a tu vida sea que tú también veas como tu parte oscura y la aceptes. ¿Qué sentimientos está generando esta persona en ti? Y que aprendas a conocerte, ¿no? A conocerte bien, a conocer esos sentimientos que esta persona genera en ti para que puedas transformarlos en algo sano para ti, ¿no? Y no te dejes envenenar porque la intención... Y la envidia habla mucho precisamente de eso, ¿no? De la intención de envenenar al otro. La envidia realmente le afecta al que la sufre. El que tiene envidia es el que va a sufrir a través de su propia envidia. Pero, ¿qué pasa si van a querer dañarte? O sea, ¿te puede hacer daño a través de sus palabras o de brujería en algunos casos? Va a buscar la forma de hacerte daño. Te hace daño la persona a ti directamente. ¿Qué busca? El caos total en tu vida. O sea, yo te digo... Y para los que sentís que tenéis algo encima o que... Ir al médico, por favor, si tenéis algún síntoma antes de... Hoy justamente en un grupo decían... Este que os dije que entré como para hacer... Un poco chisme, ¿no? Decían que... Ay, esto es un grupo de brujería y siempre estáis recurriendo primero a la respuesta lógica, ¿no? Pues sí, y por supuesto, claro que sí, buscamos primero la respuesta lógica, ¿no? Nos vamos a volver locos. No todo en la vida es brujería, ¿no? Y hay que descartar primero la salud. ¿Por qué? Porque la salud es lo más importante. La salud es lo que nos sostiene y nos mantiene aquí. Entonces, si tú vas a tu médico y te hacen un montón de pruebas, ¿no? Te hacen analíticas y todo sale bien y todo está perfecto en ti físicamente y tú te sigues sintiendo fatal, entonces, lógicamente, ya puedes pensar en un ataque energético o en un fallo de tu propia energía, ¿no? Hacia ti, pero antes de eso, obviamente, vamos a ir al médico. O sea, es absolutamente necesario porque tu salud puede estar en peligro y tú pensando que tienes brujería y quizá tienes algo que revisar, ¿no? O que no estoy queriendo decir que lo tengáis en este caso, sino que obviamente vamos a recurrir primero a la salud, a un profesional médico. Entonces, ve y revísate primero si no lo has hecho. Si lo has hecho y sigues así, créeme que la envidia de esta persona y es horriblemente asquerosa, te está afectando muchísimo. O sea, su intención sí es envenenar tu energía, lo místico, sí. Esta persona, y la lágrima, esta persona ha pagado, ha pagado por tu destrucción. ¿Ha ido algún tipo de brujo, bruja, alguna cosa? ¿Ha pagado para destruirte? Esto es para los que pensáis en brujería. Por otro lado, si no pensáis que sea una brujería, pero sí sabéis que hay una persona como muy envidiosa que os está perjudicando, pero créeme que está como haciendo una especie de corrillo a tu alrededor. Es como que quieren ocupar tu lugar porque sienten que tú ocupaste el suyo, que no es real, no es verdad, pero así lo cree esta gente, es así, están mal de la cabeza. Perdón, mi garganta, están mal de la cabeza y creen que todo en el mundo es suyo y tú todo se lo estás arrebatando. Y no es así, pero bueno, lo creen así. Entonces, ¿qué está tratando de hacer? Como dejando miguitas a tu alrededor, tratando de convencer a otras personas. Esto es un pensamiento súper psicopático, convenciendo a otras personas a tu alrededor de que tú eres mala persona, de que tú eres la mala o el malo, de que tú eres quien lo está haciendo mal, de que hay que hacer un complote en tu contra, está envenenando a tu entorno. Le va a funcionar. La verdad, no tengo la sensación de que esto vaya a funcionarle, pero vamos a clarificarlo, vamos a ver. Esto es la carta del dos de copas. Es posible en algunos casos que sí fuese una expareja, pero es algo como que veo muy, de muy poco, de muy poco que tenga que ver con la expareja. Vamos a ver. El niño eterno, en el fondo, es alguien que, esta persona no va a madurar en la vida jamás. O sea, olvídate. No esperes que, no esperes que esta persona jamás entienda nada. Se me ha pegado otra carta, el nudo. No esperes que jamás entienda nada, que llegue a comprenderte, que llegue a humanizarse, porque eso no va a ocurrir. Pero, o sea, y puede ser de tu entorno familiar, puede ser una amistad, puede ser en tu trabajo, puede ser, en algunos casos, como os decía, una expareja. Aquí la cuestión es que hay alguien que te quiere destruir sin más, solo porque, como te decía, quiere ser tú. Entonces, ¿quién es esta persona? Reina de pentáculos invertido. Podría ser un signo de tierra, es alguien que no hace ni, o sea, no hace nada por sí misma, ni siquiera, o sea, es como aquí me las traigan todas, yo no pego palo al agua, no me muevo, no hago nada, o sea, es como alguien que se dedica a mirar, es posible a mirar y ya, es posible que sea una persona que, por ejemplo, viva en su casa y sea un mantenido, una mantenida que no hace nada por nadie nunca y, pues sí, tiene todo el tiempo del mundo para el chisme, para criticar y, sobre todo, para envidiarse. O sea, yo no hago nada por mi vida y veo a esta otra persona, en este caso tú, alguien que si lucha, que si trata de crecer, que si trata de avanzar, que sigue adelante aún con sus hijos si los tienes o con su familia o con sus propios dramas personales, y que sigues sonriendo y lo logras y luchas y tal, y esta persona no lo soporta. Si es de tu familia, pues es lo mismo, es alguien que podría, por ejemplo, haber sido como muy consentido o muy consentida, que le hayan dado todo y que de repente vea que tú, después de haber tenido una vida bastante difícil, vea que encima lo estás logrando y se muere de la envidia solamente porque tú sin apoyo conseguiste algo que esta persona con apoyo no consiguió. Y como os digo, me da igual que sea familiar, amistad, expareja, me la suda, o sea, me da igual. La cuestión es ser alguien que a muerte te envidia. Y que se está... Esto también es... La carta del veneno no es solo para el que... No es solo para a quien se le escupe, ¿no? Sino porque estas personas se tragan también su propio veneno. Tres de bastos con el mago cayendo. Es una persona que... Mira, para que identifiques a esta persona, es alguien... Porque en algunos casos no la termináis de identificar todavía. Es alguien que es muy disperso o muy dispersa, como que le interesa todo y nada al mismo tiempo. Entonces, como no tiene un enfoque directo hacia algo en concreto, el mago invertido, también habla de alguien muy manipulador. Como no tiene un enfoque directo, pues no termina nada. Es alguien que puede empezar muchas cosas y no terminar nada nunca. Tiene un poco esa energía de ahora me intereso por esto, ahora me intereso por esta otra cosa, ¿no? Pero como que no termino. Lo deja todo a medias. Y manipulación, ¿no? No lo hago por mí, pero quiero que otros lo hagan por mí. ¡Qué energía más fea! Esto es un 4 de pentáculos. Mira esto. Te voy a decir algo. En la gran mayoría es una mujer, ¿eh? Para la gran mayoría es una mujer. Y si tú eres mujer... Te envidia a muerte. O sea, su intención es que tú no tengas casa, no tengas vida, no tengas hogar, nada. Nunca te cases. O sea, que todo en tu vida sea lo peor de lo peor. Si eres hombre... Y cuidado mis hombres. Porque si eres hombre, ahí sí es posible. Que sea una expareja. Que está muy claro que sea una persona muy despechada. No digo ni hombre ni mujer porque cada uno... Pero aquí hay alguien despechadísimo que no va a soportar que tú rehagas tu vida con alguien más. O sea, esto también nos puede pasar a mis mujercitas, ¿vale? Pero por lo general, habla más de la envidia de otra mujer. Aunque cada uno lo va a aplicar a su caso. Hace copas con el ar de espadas. Y fíjate hablando del tema del despecho, ¿eh? Es como si tú no me quieres a mí, si tú no sigues conmigo, no vas a estar con nadie más. Hubo mucha manipulación emocional en esta relación. Para los que sí conectáis con el tema de expareja, tanto hombres como mujeres, hubo muchísima manipulación emocional aquí. Pero muchísima. ¿Qué te está haciendo? El ermitaño. Bueno, para los que conectáis, cuatro de bastos invertido. Para los que conectáis con brujerías o que entendéis que aquí puede haber algún tipo de brujería. Ya hablo en zonas donde el tema de brujería es como muy a la orden del día. Se siente como en tierros y cosas así, ¿no? Como lo que te decía de si tú no eres feliz conmigo, no vas a ser feliz con nadie. Hacer algún tipo de ritual de como para atarte. La emperatriz. Para los que sabéis quién es o a lo mejor no sabéis quién es, pero sabéis que tiene que ver con la envidia y la envidia energéticamente también afecta mucho. Como te digo, es alguien que aparenta que no. O sea, no te esperas que sea esta persona. Aparenta que no, que todo está bien, que es una emperatriz, ¿no? Que se supone que se ocupa de lo suyo. Pero mira, es que con este abanico en la cara es que me da la impresión de... Yo no te estoy mostrando realmente quién soy. O sea, aquí hay alguien que verdaderamente no te muestra su verdadera cara. Caballero de bastos. Sí, tiene mucho que ver. Ocho de bastos. Sí, es como un lanzamiento, lanzar algo. Como te decía, o tiene que ver con la especulación y hablar a otras personas súper mal de ti y hacer como ese corrito. Vamos a ver si le va a funcionar. O en otros casos es como os decía en el brujería. Vamos a ver si le va a servir, si le va a funcionar, si te va a afectar. Dentro de que sé que de alguna manera ya te ha afectado porque no te has sentido bien. O sea, de hecho, si estás viendo esto es por algo, ¿no? Porque realmente no te has sentido bien. Y porque sabes que hay alguien ahí que te está... ¡Qué horrible! O sea, que... ¡Ay, que me trabo! ¡Qué persona más horrible! ¡Qué horrible de persona iba a decir! Yo no sé... Mira, no. Ocho de copas. Ya no sé ni lo que digo. Ocho de copas no, no le sirve. No le funciona. Se va a tener que quedar pensando en el próximo plan. ¿Por qué? Porque tú sigues brillando en la luna. Y porque tú tienes mucha magia también. Tienes mucha conexión. La luna es como que te cuenta sus secretos, ¿no? Tú ya sabes. O sea, tú estás... Te previenes de todo esto y te ocupas de sanarte, de limpiarte y todo esto. Antes de que la energía de esta persona llegue a perjudicarte. Para los que es con el entorno familiar. Cinco de pentáculos. O sea, familiar o entorno en general. El loco. Sí que va a haber cierta... Podría haber cierta disputa o discusión, ¿no? Pero es algo que se termina ahí en el momento. Vas a encontrar... Es como que... No es que vayas a encontrar las palabras perfectas ni nada de eso. Simplemente... Es que sí. Pero simplemente que tú sabes la verdad, ¿no? Sabes lo que ocurre. Y te va a ser muy sencillo... Aparte que estas personas de tu entorno confían en ti, ¿no? Y te va a ser muy sencillo expresarte con naturalidad y decir... No, mira, pues pasa esto, esto y esto. Punto. Y esta persona se va a ir por donde vino, ¿eh? Sí. Diez de pentáculos en el corte y haz de bastos. En el fondo es como que todo vuelve a la normalidad. De hecho, te digo, el paso de esta persona por tu vida quizá incluso... Esto refuerce tu vínculo familiar. Y si es un trabajo energético, va a reforzar tu energía. Porque es que tú también eres muy mística o muy místico. Tú ya traes esto de serie. Esta persona realmente no sabe a qué se enfrenta o a quién se enfrenta. Es que ni siquiera tú sabes quién eres en realidad y todo el poder que tienes. O sea, como que ahora lo estás descubriendo. Pero ni siquiera tú eres consciente de todo lo que tienes. De la energía que generas y de lo mucho que cortas sin ser consciente de que lo estás cortando. Que tu propia energía ya se ocupa. Amores, como siempre, de corazón, gracias por acompañarme. Ya sabéis que os quiero millones y nos vemos en el próximo. Chao. Gracias.